Voy a contar una historia, es un caso verdadero Esto le puede pasar a damas y caballeros Voy a contar una historia, es un caso verdadero Esto le puede pasar a damas y caballeros Dos amores se encontraron, nunca se habían conocido Se vieron solo una vez, cuando los flechos cumplidos Dos amores se encontraron, nunca se habían conocido Se vieron solo una vez, cuando los flechos cumplidos El amor, el amor, el amor bajo del cielo Agarradito de la mano descendieron Dos gotas bajan del cielo, un día que estaba lloviendo Era tu amor y mi amor, que se estaban conociendo Dos gotas bajan del cielo, un día que estaba lloviendo Era tu amor y mi amor, que se estaban, que se estaban conociendo Pasaban por una nube, y de pronto se miraron Se agarraron de la mano, y hasta la tierra bajaron Pasaban por una nube, y de pronto se miraron Se agarraron de la mano, y hasta la tierra bajaron El amor, el amor, el amor bajo del cielo Agarradito de la mano descendieron Todo el mundo lo comentaba, pero nadie los veía Los que bajaban del cielo, era tu alma y la mía Todo el mundo lo comentaba, pero nadie los veía Los que bajaban del cielo, eran tu, era tu alma y la mía Hoy que estamos en la tierra, y nos sentimos seguros Preguntémosles a Dios, cual será nuestro futuro Hoy que estamos en la tierra, y nos sentimos seguros Preguntémosles a Dios, cual será nuestro futuro El amor, el amor, el amor bajo del cielo Agarraditos de la mano descendieron El amor, el amor, el amor, el amor bajo del cielo El amor, el amor, el amor rojo del cielo Agarraditos de la mano descendieron El Señor me contestó, en una forma sincera Yo construyo tu futuro, y haré lo que tú más quieras Gracias te doy mi Señor, por lo que me diste un día Hoy cuento con este amor, que alegra la vida mía Gracias te doy mi Señor, por lo que me diste un día Hoy cuento con este amor, que alegra la vida mía El amor, el amor, el amor, el amor bajo del cielo Agarraditos de la mano, agarraditos de la mano descendieron Gracias, gracias 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 Gracias